¡Vamos, vamos, vamos! Que quiera estar en el suelo argentino, bienvenido sea Y bienvenidos a eso, las colectividades que están aquí en la provincia de Tumán Es por eso que vamos a recibir a quienes A uno de ellos, tenemos varios visitantes Está Sandra Maldonado, que ella es de la Comunidad Andalucía ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, gracias Bueno, pertenecemos a la Comunidad Andaluza, representando también a España, por supuesto Somos del Centro Andaluz Federico García Lorca Así es Y muy contentos de haber participado ayer en el desfile Hermoso, lo vimos pasar La verdad que sí Para mí que soy argentina, porque soy argentina descendiente de andaluces Te imaginas que es una doble emoción Porque represento a la patria de mis abuelos Siendo argentina, entonces festejamos el cumpleaños de nuestra patria De la patria que cobijó a todos aquellos andaluces que vinieron Y se instalaron acá y dejaron tanta descendencia Tenés ahí unas castañuelas Por ver cómo se maneja esto ¡Vale, nunca! ¡Vamos! ¡Vale, señorío! ¡Y jeje! ¡Y vale! ¡Yole! ¡Te pasaste! ¡Te pasaste! Bueno, me haces improvisar, Marcelo No voy a improvisar, porque parece que es espectacular lo tuyo. Contanos la experiencia de vivir en la provincia de Tucumán y cómo se van sumando, por supuesto. Y bueno, mirá, nosotras ya llevamos 20 años en el Centro Andaluz. Tenemos mucha cantidad de bailarinas que les encanta el flamenco. Muchas de ellas son descendientes, muchas de ellas no. Pero para nosotros desfilar es un motivo de fiesta. Claro, y mostrar todo lo que ustedes son. Mostrar, te imaginas, mostrar el flamenco en esas 14 cuadras es impresionante. La gente, el público nos aplaude, nos grita ole. La verdad es mucha la emoción, mucha la emoción. Ahora, ¿cuántos son en la provincia de la comunidad andaluzada? Ah, no, no, ni idea. Muchísimos. Muchísimos. Bien, bienvenidas. No sé que no te dé ese dato, pero me sorprende. Pero son muchísimos, hay un dato también. Sí, sí, sí. Vamos a saludar, en este caso, a Quique Solano, que además es presidente de la Asociación Peruana de la Provincia de Tucumbán. Quique, bienvenido. ¿Desde hace cuánto que existe esta asociación? Esta asociación es nueva. Anteriormente hubo una otra asociación, pero de las cuales, bueno, por motivos o razones no lo sabemos. Pero bueno, hicimos una asociación nueva ahora. Hay un poco una necesidad de crearla, digo, ¿no? Exactamente, sí, por lo que nos hacía falta esto. La cantidad. Para participar también. Los peruanos, los compañeros, digo, mis compatriotas, necesitaban esto para unirnos, para tratar de hacer esto. Que bueno, el desfile que ustedes mismos han visto ayer, los colores, la verdad, excelente. Ahora acá tenemos muchos peruanos, acá hay muchos médicos peruanos también, ¿no? Sí, médicos, sí. ¿Cómo ha vivido el partido? Gracias, gracias por el aguante. Hacíamos barra por Perú. Perú, es cierto. Gracias por el aguante, gracias por el aguante. Les saludamos a todos, les saludamos a todos. Por el aguante que nos hicieron, la verdad, también nosotros lo sufrimos. ¿En qué lugares de la provincia está ubicado? Porque, viste, por ejemplo, la boliviana sabemos que tiene el centro más grande en lo que es la zona de San Isidro de Lules. Y ustedes, ¿se distribuyen en la provincia o hay algún lugar en especial? Sí, estamos esparcidos por diferentes lugares, pero siempre hay un lugar donde siempre nos concentramos, que está en el barrio, casi por el barrio Alenta, por ahí casi todos los peruanos que vienen de Perú. ¿Vos sos descendiente de Perú o sos peruano? No, yo soy peruano, del norte, de Trujillo. ¿Cómo? De Trujillo. Trujillo, qué lindo. ¿Y a qué edad llegaste a la Argentina? Yo estoy hace 28 años acá. 28 años, ¿por qué te viniste a la Argentina? Y bueno, vine a buscar un futuro mejor, tratando de mejorar la calidad de vida. La comida típica de Perú. ¡Oh, el ceviche! ¡El ceviche! El ceviche, por supuesto. A ver, el Corcho anda por acá. Ah, bueno, Corcho, ya te vamos a traer el Corcho. Cevichita de pescado, pescado con limón y sal. Así que ahora vamos a traer un cocinero para Corcho, a ver si... ¡Qué lindo! Se acerca, disculpe que lo demore, se acerca el 28 de julio y la independencia del Perú. Y de ahí quiero invitarle a todos nuestros compatriotas, que vamos a estar ahí haciéndole un auto conmemorativo a nuestro libertador, José de San Martín. Así que, bueno, les invito a todos y también están invitados a toda la colectiva Perú. Perú tiene plantas muy lindas en el norte de Perú, me dijeron. Hay un paraíso, hay que se está descubriendo. Y esto lo de ayer, lo que se vivía ahí pasaban ustedes, es por el palco oficial en ese momento. Está nuestra amiga Alejandra Ramírez, ella es de la colectividad boliviana. Y acá están las chicas vestidas con las ropas típicas. Con el colorido. ¿Cómo le va, Alejandra? Buenos días, muchas gracias. Bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal ayer? ¿Cómo vivió el desfile? Bueno, principalmente el grupo, bueno, yo también desfilé, es una emoción bárbara, ¿no? Todos los años participamos y es muy lindo. ¿Qué es esto? ¿Veis a hacer una panera? Esto se llama Urupe. ¿Qué es? Urupe se llama. Urupe. Esto es de, bueno, esta ropa tienen dos diferentes, bueno, es de camba, de la parte de Santa Cruz de la Sierra. ¿Ah, esto para moverlo así? Sí, para bailar. Ah, pues hay una panera, escucha de mí. Bueno, pero por lo general... Podría ser también, claro. Bueno, por lo general las cambas llevan acá las frutas, bueno, ella no, pero las llevan a la cabeza y acá, digamos, ponen las frutas o las llevan ahí. Ah, muy bien. Por ahí uno identifica más que todo por el tema de los caporales y demás también, ¿no? Exacto, los caporales, digamos, de Potosí. De Potosí. Por ejemplo, ella es de Tarija, otra zona de... La ropa de Tarija. Exacto. Acá teníamos, recién mencionábamos que en Lules hay mucha comunidad boliviana. En Trancas también hay mucha comunidad boliviana. Acá en la ciudad también. Bueno, pero más lo que es Lules y Trancas es más para la tepa de la agricultura. Claro. Muy laburante, muy... Exactamente. La frutilla, la frutilla de Lules se exporta y todo eso. Claro, y que ha nacido la frutilla en Lules, se hizo fuerte con el trabajo boliviano. Y se la exporta. Claro. Excelente. Qué lindo, chicas, ¿eh? Bueno. Y vamos conociendo mucho más, porque ahora vamos a llegar... Allá está Marta, venga Marta por acá también. Bueno, la vamos a invitar. Bienvenida. Marta Díaz, que es referente de la colectividad sirio-libanesa, muy reconocida acá en la provincia. Marta, bienvenida, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿No tiene micrófono, Marta, o se escucha bajito? Ah, lo tiene tapado. Ahí está, le vamos a prestar este, ¿eh? Ahí está, para que se le escuche. Perfecto. Bueno, sí, sí, pertenezco al Instituto Argentino Árabe, donde mantenemos vivas las tradiciones nuestras. Yo, particularmente, descendiente de Sirio, madre y padre de Sirio. Sí. Y bueno, feliz de vivir en este país que amo, por supuesto. Me gusta viajar, me gusta conocer los países de Medio Oriente, pero amo mi Tucumán. No sé qué tiene, pero es nuestro Tucumán. Tu papás llegaron en el famoso barquito, ¿eh? Exactamente. El barco, y han llegado al puerto de Buenos Aires. Sí, primero por Brasil, después por Buenos Aires. Sí, sí, sí. ¿Y por qué eligieron Tucumán? ¿Te contaron algún día por qué eligieron la provincia? Mira, yo creo que muchos por lo que es el paisaje y el clima. Claro. Porque muy parecidas las montañas, el verde, la llanura, sí, sí, fundamentalmente. Aparte, creo que por la forma de vida también, ¿no? Por la forma de vida, recordamos que ustedes sufren muchísimo en su país, el tema de la guerra y demás. Sí. O sea, que la paz y la tranquilidad. Cuando estuvieron en poder de los turcos, que por eso nos llaman turcos, porque venían con el pasaporte turco. Nosotros somos árabes y nos dicen turcos acá. Claro. Exactamente. Claro, porque venían con el pasaporte con sello turco. Vos sabés que mi abuelo entró por la zona de Jujuy, Marta. Todavía no podemos armar el árbol, porque inclusive en Jujuy le cambiaron el apellido. Sí, la mayoría. Era más o menos lo habitual de lo que pasaba. Era lo habitual, claro. No entendían el idioma. Como te entendían, te ponían en el acta, claro, de ingreso. Sí, y algunos no entendían nada y le ponían lo que querían. Y lo que ellos querían, ¿eh? Apecido cisnero, imagínate. Ahora viene apecido cisnero. Qué lindo, Martita, ¿eh? Bueno, te trajo unos pimpollos acá. Esa son de la Sirio, entonces. Del Instituto Árabe. Árabe, perfecto. Del Instituto Árabe. ¿Cómo te llamás? Sol. Ahí está. ¿A qué lado vas del Instituto? A Cuarto. A Cuarto, mira vos. Sí, vinieron las chicas preparadas para bailar. Para bailar. Y los muchachos con este instrumento, ¿cómo se llama, amigo? Derbaque. ¿Eh? Derbaque. Derbaque. Ah, lo tienen en música, por supuesto, en Historia de la Música. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. Ellos forman parte de los músicos que tocan el derbaque y ellas son las alumnas del ballet. Claro. Del Instituto Argentino Árabe. Y acá tenemos a los muchachos, al caballero y la dama de la comunidad peruana. ¿Cómo están? Bien. Ah, recién hablábamos, este, increíble. Sí, 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 felices, contentos de participar. ¿Esta ropa típica del Perú? La mía es de la zona de Cusco. De Cusco. ¿Y el tuyo? Es de la zona del norte de Perú. Del norte de Perú. Ah, con el pañuelito en mano. Sí, de Trujillo. De Trujillo. Donde es el amigo. Exactamente. Excelente. Y aquí tenemos también a la comunidad japonesa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Qué tal, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenos días. El saludo es con la reverencia, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ¿y hace cuánto que están ustedes acá en Tucumán con la comunidad? Yo soy argentino, descendiente de padres japoneses. Ah, directamente papás japoneses. Papás japoneses. ¿Por dónde ingresaron tus papás al país? Por Buenos Aires. Por Buenos Aires. Mirá vos, ¿y es tu caso? Yo soy nacido en Japón. Ah, nacido en Japón. Viví 10 años en Japón y vivía en una gran ciudad. Escuela primaria iba a 3.700 alumnos para que tenga una... Tremenda población, es decir. Sí. ¿De qué parte de Japón, perdón? Yo soy de Fukuoka. Es del sur de Japón. ¿Y te gustaría volver a tu... ¿Alguna vez a tu país? ¿Te gustaría volver a Japón? Estuve... ¿O decís que está feliz acá? No, estuve año pasado por unos trámites en Japón. Después de 63 años, 62 años. Mirá vos. Pero nunca sentí tan argentino. ¡Claro! Estaba allá. No, no, no. ¿Y tomás mate? Sí. Claro. Porque no, es mate y la siesta. Es mate y empanada. Qué lindo. ¿Y vos te gustaría ir a Japón a conocer? La verdad que sí. No, no conozco. Como experiencia, pero ¿cambiarías la Argentina a Tucumán? ¿Lo cambiarías por ese territorio? No. Ah, no. Qué lindo. Yo soy hijo de madre santiagueña. Ah, madre santiagueña y papá japonés. Madre santiagueña y papá japonés. Mirá esa cruza. Criado en Tucumán. Qué lindo. Así que... Bastante. ¿Te gusta dormir la siesta y el mate y la sal? No, no, no. ¿Ah, no duermes siesta? No, no, no. Duermo siesta, sí, pero lo justo y necesario. No pasarme de largo. No, por supuesto. Me gusta todo el orden, la limpieza, el respeto por los mayores. Qué lindo. Qué esencial. Es fundamental. Es fundamental. Algo, cosa que se está perdiendo. No sé por qué, bueno. A veces la nueva era se va a acomodar. Lo bueno que tenemos que hacer esta juventud que es ejemplar, Miriam, ¿no? Porque sabemos, sí. Y por eso, para despedirles, para agradecerles su presencia aquí en la provincia de Tucumán, Marcelo, agradecerles principalmente por lo que nos han brindado el día de hacer, por el conocimiento, por compartir todas sus costumbres y demás en este querido Tucumán. Vamos a despedirnos a todos con un fuerte aplauso, los chicos del Instituto Argentino Árabe. Así, las colectividades participaban en este 9 de julio, esos están aquí en la provincia de Tucumán, forman parte y quieren a este Tucumán. Con eso, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo! ¡Zal! El Instituto Argentino Árabe Qué hermoso Yo te pareció la amiga Perfecto No, solo quería contarles que El Ente Cultural Los nuclea y los acompaña Hace más de 10 años Excelente, ya te vimos, se hacen un laburo impecable En la gente de El Ente, gracias hermosa